Madres sustitutas, les habla Luzmila. Hoy el tema a tratar es la enfermedad diarreica aguda, conocida con las siglas de EDA. En estos momentos en que estamos atravesando una pandemia producida por el COVID-19, además de los cambios climáticos, cambios bruscos de temperatura y las lluvias que ayudan a que los virus, bacterias y microorganismos existentes se esparzan en el ambiente y en el aire, afectando la salud de las personas, en especial los niños y adultos mayores. Se debe tener mucho cuidado y precaución para no contagiarse, ya sea de infecciones respiratorias como la neumonía, enfermedades del tracto gastrointestinal, como la diarrea e infecciones de la piel que repercuten en la salud y el estado nutricional de todos. Después de la neumonía, la enfermedad diarreica es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Produce más muertes en la primera infancia, después del periodo neonatal, que cualquier otra enfermedad. Durante los episodios de diarrea se pierde agua y electrolitos como sodio, cloruro, potasio y bicarbonato. Cuando estas pérdidas no se restituyen, se produce la deshidratación, una de las amenazas más graves de la enfermedad diarreica aguda. Recomendaciones para tener en cuenta. Primero, lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida. Segunda, una correcta higiene personal y alimentaria. Tercera, educación sobre salud y modos de transmisión de las infecciones. Cuarto, lavado de manos con agua y jabón. Quinto, vacunas contra el rotavirus. Sexto, rehidratación con soluciones salinas de rehidratación oral o suero. En el video encontrarán más información sobre la causa, transmisión, tipos de diarrea, consecuencias, deshidratación y cómo se previene y el tratamiento de la enfermedad diarreica aguda. Muchas gracias. Hola, te tenemos una pregunta. ¿Tú qué sabes sobre la diarrea? A todos nos ha pasado alguna vez, a ti no. Se define como diarrea a la evacuación de heces en más de tres ocasiones al día o con una frecuencia mayor de la normal para una persona. Esa se presenta como heces sueltas o líquidas. Es importante mencionar que la evacuación muy frecuente de heces sólidas no es diarrea, tampoco de heces líquidas y pastosa en bebés amamantados. En todo el mundo se producen unos 1.700 millones de casos de enfermedades diarréicas cada año. ¿Y qué es lo que nos causa diarrea? Existen diversas causas. Una de ellas suelen ser las infecciones. La diarrea es un síntoma de una infección del tracto digestivo ocasionada por bacterias, virus o parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua con contaminación fecal, generalmente por Escherichia coli y rotavirus. Por otro lado, la malnutrición en niños los hace más vulnerables a las enfermedades diarréicas, siendo esta la segunda mayor causa de muerte en menores de 5 años con escasa alimentación o inmunodeprimidos. Otra causa muy frecuente son las fuentes de agua contaminadas con heces humanas procedentes de aguas residuales, fosas sépticas o letrinas. Estas son particularmente peligrosas. Incluso, los heces animales también contienen microorganismos capaces de ocasionar enfermedades diarréicas. ¿Pero cómo pueden transmitir estas infecciones? Las infecciones se transmiten por alimentos o aguas de consumo contaminados, o bien de una persona a otra como resultado de una higiene deficiente, en este caso, cuando consumimos alimentos en lugares en los que no manejan la higiene adecuada. Hay tres tipos clínicos de las enfermedades diarréicas. La diarrea cuosa aguda, que dura varias horas o días. Este tipo de diarrea es una de las manifestaciones del cólera, el cual es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por la bacteria biopólera de los serogrupos O1 y O139, ambos toxigénicos. Podemos identificar a una persona con cólera con la rera de los 5, que consiste en un enfermo de diarrea de 5 años de edad o más, más de 5 evacuaciones en 24 horas y con menos de 5 días de evolución. En caso de coincidir con esta regla, consulte su médico. Por otro lado, está la diarrea con sangre aguda, también llamada diarrea disentérica o disentería. Es un trastorno inflamatorio del intestino, especialmente del colon, que produce diarrea grave que contiene moco y o sangre en las heces. La diarrea persistente, que dura 14 días o más. Este tipo de diarrea ya es un signo de alarma. Una de las consecuencias de la diarrea es la deshidratación y algo importante por señalar es que la mayoría de las personas que fallecen por enfermedades diarréicas en realidad mueren por una deshidratación grave y pérdida de líquidos. Durante un episodio de diarrea se pierden agua y electrolitos necesarios para la supervivencia. Dichos elementos se pierden en las heces líquidas, los vómitos, el sudor, la orina y la respiración. Cuando estas pérdidas no se restituyen, se produce una deshidratación. Podemos medir el grado de deshidratación en escala de 3. Deshidratación incipiente, la cual se presenta sin signos ni síntomas. Deshidratación moderada, en la cual la persona se presentará con sed, un comportamiento inquietante o irritable y ojos hundidos. Deshidratación grave, es aquí donde los síntomas se agravan. La persona suele presentarse en shock, con pérdida parcial de conocimiento, disminución en la cantidad de orina excretada, extremidades frías y húmedas, pulso débil y tensión arterial baja o no detectable y palidez. La deshidratación grave puede ocasionar la muerte si no se restituyen al organismo el agua y los electrolitos perdidos. Ahora, un punto muy importante, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Es necesario tener acceso al agua potable, a un buen sistema de saneamiento, proveer a niños la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida, vacunar contra el rotavirus y tener una higiene personal y alimentaria correcta. Esto engloba algo de suma importancia, el lavado de manos. Es un método importante que no toma más de un minuto y nos protege de la presencia de virus, bacterias y diversas enfermedades. Es necesario recuperar los electrolitos perdidos por medio de la ingesta de suero, pero si no se tiene acceso a él, puedes prepararlo tú mismo, mezclando dos cucharadas de azúcar y media de sal en un litro de agua potable. Es importante fomentar la educación sobre la salud, así como también informar sobre los medios de transmisión de las infecciones que puedan provocar la diarrea. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Adiós.